Prácticamente a la clausura Casi clausura, porque no lo voy a clausurar yo, sino lo va a clausurar Jesús Pero sí que he de deciros que este segundo seminario Centrado en los perfiles profesionales vinculados con la lengua de signos española Ha sido muy intenso Se han tratado muchos temas que en realidad no solamente han versado sobre los perfiles Y aún así somos conscientes de que no ha sido suficiente El tiempo que hemos disponido para ello Creo que las cuatro preguntas que se planteaban al principio de este seminario Se han respondido De las funciones, de sus ámbitos de actuación ¿De cuál sería la formación más apropiada? ¿De qué perfil profesional sería el más adecuado para atender a las personas con sordoceguera? Dando respuesta a esa disposición adicional cuarta y quinta mencionada en la ley Creo que a lo mejor no en todas las preguntas ha habido una respuesta clara y concreta Pero sí mensajes que nos han clarificado de alguna manera Qué camino tenemos que seguir Creo que hemos conseguido algo muy importante Lo importante que ha sido juntar a profesionales, administración y usuarios para trabajar en unión Las necesidades de las personas sordas de la comunidad lingüística usuarias de la lengua de signos Han cambiado mucho, como los tiempos Son más exigentes y lo que exigen, por ende, es calidad Hay multitud de necesidades gracias a la expansión que vive la lengua de signos Y eso implica que estos perfiles deben de evolucionar Pero evolucionar para mejorar Para poder dar respuesta a todas esas necesidades que surgen en esta comunidad lingüística Usuario de la lengua de signos que habéis estado aquí presentes a lo largo de la jornada de hoy Con lo que respecta a los especialistas en lengua de signos española Sé que existe una gran preocupación Sabemos, somos conscientes, que el tema todavía no está solucionado Se han expuesto diferentes perfiles, propuestas de formación Qué acciones llevarían a cabo Formación a nivel universitario Creemos que estamos en el marco adecuado para trabajar en ello De hecho, en breve se creará esa comisión de trabajo Centrada en el análisis y en el estudio y en la creación de un perfil Acorde a esa necesidad, a esa situación De cara a su inclusión en la formación universitaria Lo que sí tenemos claro es que el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años Por estos profesionales, por estos especialistas, por esa formación no reglada que se ha llevado a cabo No se puede abandonar Se tiene que crear un espacio transitorio para dar respuesta a esas carencias que se han planteado hoy en día Y poder dar un paso seguro hacia esa formación universitaria Porque lo que queremos, y eso creo que todos coincidimos, es conseguir elevar el estatus de la lengua de signos en nuestro país Con lo que respecta a los intérpretes Los intérpretes de lengua de signos española También ha llevado a una evolución diferente No existe un perfil, ni podemos compararlo con otros perfiles profesionales Por un lado están los mediadores, los especialistas, los intérpretes Hay cosas coincidentes, hay cosas que no La responsabilidad, el ámbito de actuación, las funciones, el grado de responsabilidad La forma de responder es muy diferente Investigar, mediar, interpretar Las funciones del docente y del intérprete son totalmente diferentes Pero son dos situaciones a las que hay que dar respuesta en función de lo que se necesita De la gente que recibió la formación no reglada Esa respuesta que esperamos por parte del ministerio Y de la inclusión de la formación de los intérpretes dentro del ámbito universitario Que también en esa comisión de trabajo se está elaborando una propuesta común De manera que se busque la forma más adecuada Ya sea en el grado de traducción o interpretación Pero sin olvidar aspectos fundamentales de la lengua Como pueda ser la cultura, aspectos socioculturales propias de las personas sordas De su vida, de sus sensaciones, sus experiencias de vida, su cultura, su identidad Que no se puede desligar a esos contenidos Aspectos propiamente lingüísticos conjugados con aspectos socioculturales Para ofrecer, en definitiva, una formación de calidad Y no podemos olvidarnos siempre hacer referencia a la ley 27.2007 A la Convención de Naciones Unidas Y también a las diferentes leyes autonómicas Seguro que os vais con una sensación de un cambio Mucho cambio en muy poco tiempo Y creo que es lógico Todas las cosas nuevas en nuestra vida diaria En un primer momento nos asustan Pero tenemos que ser conscientes que eso implica un proceso natural de desarrollo Si nos mantenemos en lo de siempre no conseguiremos avanzar Por eso nos tenemos que arriesgar Porque creo que la lengua de signos Creemos que la lengua de signos se lo merece Los perfiles profesionales son muy importantes Pero es una parte de la lengua de signos Es decir, la lengua de signos Un elemento importante son los perfiles profesionales Pero para poder normalizarlo La lengua de signos de alguna forma tiene que estar oficializada en todos los ámbitos Y para empezar tiene que estar en el ámbito educativo En todas las etapas Para conseguir esa correlación en las diferentes etapas educativas Y que no se rompan esos eslabones La lengua de signos abarca muchos ámbitos Administración pública, educación, la sociedad en general Por último yo quería agradecer al Real Patronato sobre Discapacidad por su apoyo También a la Fundación CENSE, al CSIC A FILSE, a CENSE, a FOAPS A la Federación de Personas Tordas de Galicia No me quiero olvidar a nadie A Maya, al Colegio Público del Sol Quiero agradeceros a todos Pero también quiero agradecer el trabajo De todas estas personas que han hecho posible Que sea realidad este seminario A los recursos humanos, a los trabajadores que han ejercido su labor en este seminario A los intérpretes, a los traductores A los técnicos encargados de los subtitulados Que no quisiera olvidarme a nadie A todos y a cada uno de ellos Gracias y especialmente a vosotros por venir y participar en este seminario Espero que nos podamos ver el año que viene en el tercer seminario En el tercer encuentro centraba la investigación de la lengua de signos española Y no os olvidéis, por favor, responderme al cuestionario que os hemos entregado antes Muchísimas gracias por venir Y cedo la palabra a mi compañero Jesús Celada Para que clausure el seminario Muchas gracias, Mayluz Voy a ser muy breve y simplemente contar Bueno, yo vengo de un mundo que no tiene nada que ver O venía de un mundo que no tenía nada que ver con la discapacidad dentro de la administración Pero cuando llegué al Real Patronato Una de las cosas que más me atrajo fue precisamente el colectivo de las personas sordas Y su manera de comunicarse, la lengua de signos Porque evidentemente desde un primer momento la concebí como una lengua más Y además porque yo tengo una manía desde pequeño y es que hablo mucho Y además, por lo tanto, me sentí muy cercano Y además me sentí con la necesidad de aprender la lengua de signos Y es un empeño que tengo el formarme en ella También me gustó porque yo precisamente venía de un mundo que es el mundo geoespacial Y la verdad es que la lengua de signos y tiene una ventaja Y un añadido y un valor sobre una lengua oral Es que es una lengua que se maneja en tres dimensiones Es una lengua espacial y por lo tanto Esa relación con mi anterior profesión Simplemente concluyo felicitando al CENELSE Y dirigido brillantemente por Mariluz Por la organización de estos seminarios Porque además ha sabido alienar también en conceptos espaciales Alinear tres edificios Decidiendo organizar aquí el seminario El primero de ellos ha sido el edificio del Real Patronato Que como sabéis todos vosotros que está enfrente de esta sede del CSIC El segundo ha sido esta propia sede, la del CSIC Y el tercero es la residencia de estudiantes que está detrás de esta edificación Tres edificios que de forma paralela a los objetivos que persigue el CENELSE en sus funciones El Real Patronato ejercería la labor de la normalización Y el trabajo que apoyamos y que desarrollamos en el Real Patronato No es otro que el de apoyar en la normalización Normalización, por supuesto, evidentemente legislativa Que no siempre es suficiente y que hay que seguir trabajando en ella Pero como apuntaba antes Carlos en su anterior exposición Normalización en todos los sentidos El Real Patronato es un firmaleado con el CENELSE Y con toda la comunidad que vosotros representáis Para conseguir que la lengua sino esté perfectamente normalizada No solo en el aspecto legislativo Sino también en el aspecto social y en el aspecto educativo Que es donde realmente hay que incidir El CSIC, que sería el segundo de esos edificios Exponente de la investigación y del desarrollo Otra de los empeños que tiene el Centro de Normalización Lingüístico Y por último el de la residencia de estudiantes Un ejemplo, yo creo que para todos De difusión, de creatividad, de creación De espacio abierto, de pensamiento, de diálogo De centro interdisciplinar Donde han concurrido importantes figuras Del arte, de la cultura y del panorama español Y por lo tanto es la parte que formaríais Todos los colectivos y las asociaciones Que estáis empeñadas en difundir La lengua de signos Yo antes de conocer la lengua de signos Evidentemente en aquella campaña Que hubo por el anterior presidente Lo de la ceja Pues fue un acercamiento que todos los ciudadanos Tuvimos a la lengua de signos Y eso yo creo que generó bastante simpatía Por el tema de la lengua de signos Y son pequeños gestos, pequeños detalles Que lógicamente hay que seguir Intentando, hay que seguir trabajando Trabajando por ellos Concluyo con algunas de las frases Incluso con una que la propia Mariluz Ha dicho esta mañana Que es que la vida de una lengua Es la vida de sus usuarios Por lo tanto viendo la media de edad De los aquí presentes Que también es otra de las cosas Que me ha sorprendido Es la insultante juventud De los que estáis aquí sentados Creo que la lengua de signos Tiene una larga vida Y además que va a ser próspera Y en la cual el Real Patronato Siempre va a estar apoyando En su difusión Muchas gracias por participar Aplausos 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 Aplausos